Los derechos sexuales también son patrimonio de las personas adultas mayores. Existen formalmente desde 1999. En la Asamblea General de la entonces Asociación Mundial de Sexología fueron aprobados y a partir de allí divulgados en todo el mundo. En esa ocasión se señaló que los derechos sexuales son derechos humanos basados en la libertad, la dignidad y la igualdad. Ya lo hemos dicho en otros videos de nuestro canal. La sexualidad está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y tenemos que precisar, el ejercicio de nuestros derechos sexuales, por supuesto, no autoriza el abuso ni la explotación ni ningún daño a segundas o terceras personas, mucho menos a menores o personas que de alguna manera no pudieran decidir sobre su cuerpo o sus acciones. Hecha esta aclaración, vamos a enumerarlos rápidamente. El primero dice que tenemos derecho a la libertad sexual, a expresarnos sin ningún tipo de coerción, explotación o abuso. Le sigue el que garantiza el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Esto nos permite tomar decisiones éticas sobre él sin permitir tortura, mutilación o cualquier tipo de violencia. Existe el derecho a la privacidad, al ejercicio de nuestra intimidad. Hay también el derecho a la equidad sexual. Nada de discriminación, podemos ejercer el derecho al placer, al placer sexual, en donde se incluye el autoerotismo y textualmente dice, fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Tenemos el derecho a la expresión sexual, expresión sexual emocional. Es decir, la expresión de nuestra sexualidad está más allá de los contactos carnales, físicos. Involucra también nuestras emociones y entre ellas al amor. De ahí se deriva otro derecho, el de la libre asociación sexual. Podemos unirnos libremente con quien nosotros queramos, sin olvidar que se necesita del mutuo consentimiento. Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. A tener los hijos que deseemos, pero con el espaciamiento que requiera la construcción de nuestra familia. El derecho a la información basada en el conocimiento científico está afincado en la investigación libre y ética. Y no podemos olvidar el derecho a la educación sexual integral, a la que ya le hemos dedicado un espacio específico en nuestro canal. Finalmente, tenemos el derecho a la atención a la salud sexual, para garantizar que estemos física, emocional y psicológicamente sanos, sanas. El ser una persona adulta mayor no le excluye de ningún derecho y mucho menos de estos, los derechos sexuales.